El Chef Menú Criollo Goya comienza ahora mismo con sencillas y deliciosas recetas para toda la familia. Hoy tenemos una exquisita pechuga de pollo en salsa de alcaparra, muy fácil de preparar. En una sartén a fuego moderado voy a derretir la mantequilla y combinamos la mantequilla con un poco de aceite de oliva. Estoy utilizando el aceite de oliva goya seleccionado como el mejor para todo uso en la cocina y recuerda que si es goya tiene que ser bueno. Luego en una pechuga que tengo acá rebanada finamente vamos a sazonarla con pimienta y luego utilizamos la sal parrillera. Ya están sazonadas nuestras pechugas y vamos a pasarlas por harina de yuca. Esta harina de yuca es tan finita como si fuera una fécula de maíz y lo que estoy añadiendo a ella es un espesante para cuando haga mi salsa. Y ahora en la sartén que teníamos previamente con la mantequilla derretida y el aceite, quitamos el exceso de la harina. Mira que hermosa se ve. Se va cocinando hasta que se vaya dorando. Vamos a retirar las pechugas y colocarlas en un platillo con un papel absorbente. Mientras en la misma sartén donde tengo el espesor de la harina combinada con el aceite y la mantequilla, entonces perfumamos esta parte de la sartén con un toquecito de ajo. Añadimos el jugo de limón, añado vino blanco, caldo de pollo. Deliciosa, esta parte de la receta me fascina. Y vamos mezclando con un cucharón mientras se va espesando lentamente y añadimos las alcaparras. En esta parte de la receta es que voy añadiendo la crema espesa. Aquí están nuestras pechugas de pollo en salsa de alcaparras. Deliciosas. Les recuerdo que esta y otras deliciosas recetas más están disponibles en GoyaPR.com. Buen provecho, que lo disfrutes.